La vida no debe medirse por las respiraciones que tomamos, sino por los momentos que nos dejan sin aliento. Pero primero necesitarás que alguien te deje sin aliento. Se ha anunciado la fecha de emisión de la nueva serie de ATV, KR Cicclery. La serie, que despierta curiosidad con sus promociones, se presentará al público con su primer episodio el lunes 25 de marzo a las 8 horas. Yavan Cicclery, producida por O3 Media, protagonizada por Aknaknzu y Aslan Malbora, y cuyo asesor creativo Steineb Gunay, anunció la fecha de emisión junto con la introducción del episodio. El reparto y la historia de la serie, cuyo rodaje comenzó en Estambul y continúa en Eibalk, ya deslumbran. Si bien lo que sucederá entre KLC con Cedilla, Aknaknzu, y Ela, Aslan Malbora, es una cuestión de curiosidad, el nuevo tráiler recibió comentarios de agradecimiento en las redes sociales. En el elenco, Ayn Yulat ocupa la silla de director de KR Cicclery, que reúne nombres valiosos como Aknaknzu, Aslan Malbora, Busrabeijin, Serat Teoman, Alil Babur, Baillonal, Tilbe Saran y Arif Piskin. Los ex amantes KLC con Cedilla y Ela, cuyos caminos se vuelven a cruzar con un acontecimiento inesperado, ¿pasarán una página en blanco a la sombra de todo lo sucedido? ¿Será suficiente su amor mutuo para superar los obstáculos entre ellos? Flores Silvestres, con su sorprendente narración y cálida historia, estará en ATV el lunes